Ana Susana Eloy Volaré Cantaré Azul, pintado de azul Volaré, volaré, volaré Viajando en un buen centro A lo alto del cielo, más cerca del sol Y a la tierra más chica se hacía de un raro color rosado Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Soñando Cantando Azul, pintado de azul Volaré, volaré, volaré Viajando entre nubes de azul Pero yo creo que un sueño así nunca jamás volverá ¡Sale, don Páparo! Yo viajaba y me pintaba las manos de azul ¡Sale, don Páparo! Y de impreviso el viento de luz me llevaba Así en la noche en la luna viajando